Bella mujer adorada Me niegas tu mirar, vives en mi pensamiento Desde que te conocí, no podré vivir sin ti Será vivir un tormento, no podré vivir sin ti Será vivir un tormento Cuando yo salí de niño, cuando tenía 22 años Voy aquí en la comunidad, felicitaciones Muchas gracias, gracias sobrino Muchas gracias No me niegues más tu amor Pues el ovia de la vida Tú serás mi mentira Junto a ti quiero morir Si estoy dormido, te sueño Me quitas el apetito Me pongo un platico Me pongo un platico Me pongo un platico Me pongo un platico Y estar vibrando en esa silla Gracias también a mi conocimiento A nombre del señor alcalde de la ciudad Jaime Rosa El niño representante Por lo cual usted Ha dado sus palabras maravillosas Por haber encontrado en la ciudad Guayaquil Una maravillosa ciudad Un pedacito del país Que es donde bien, social Esca, con talento Las obras más importantes Que a través del Consejo Cantonal Se ejecutan para la población Para el cantón guayaquil Muchísimas gracias Y bienvenido No podré vivir sin ti No podré vivir sin ti No habré vivir sin ti No podré vivir sin ti No habré vivir sin ti No habré vivir sin ti No habré vivir sin ti Aquí estamos No me niegues más que amor Cosemos y hacer la vida No serás mi contigo, junto a ti quiero Si estoy dormido te sueño, me quitas el apetito Estoy como un hombre aquí, parezco un perro sin dueño Me estoy poniendo flaquito, parezco un perro sin dueño Mi compadre se hizo el muerto para ver si somos que lloraba Mi compadre se hizo el muerto para ver si somos que lloraba Y que pasa que era condenada a un palco de loco de guiñaba Y que pasa que era condenada a un palco de loco de guiñaba A un cierto disimulo yo le dije a mi compadre Angulo Ya no cuente con doña Sofía, ya se fue como ese policía Ya no cuente con doña Sofía, ya se fue como ese policía Compadre yo le dije a mi compadre ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!